Cartagena se convierte hoy en un municipio pionero en España en la autorregulación de plantas fotovoltaicas para evitar su impacto paisajístico gracias a un pacto entre las asociaciones empresariales, las asociaciones vecinales y el Ayuntamiento de Cartagena. El manual y código de buenas prácticas que acabará con la incertidumbre de los vecinos dará seguridad a las empresas y podrá ser útil no solo a nuestro municipio, sino a otros municipios de nuestra región. Dejar libres de plantas fotovoltaicas las zonas más sensibles, establecer entornos de protección y crear un sistema permanente de información y de control sobre nuestros nuevos proyectos. Con el objetivo de que la colaboración entre todos nos permita crear energías verdes sin afectar a los valores ambientales de nuestro municipio. Y es el compromiso de la protección del Distrito 1 de nuestro término municipal. Hemos acordado evitar el desarrollo de las plantas fotovoltaicas, tanto grandes como pequeñas, en todo el ámbito territorial de la zona oeste. ¿Por qué? Porque hemos acordado, consensuado y hemos llegado al convencimiento todos de que es el área rural de especial sensibilidad ambiental y social lo que lo hace totalmente incompatible con la actividad fotovoltaica. En este área solo se va a permitir la instalación de plantas solares destinadas al autoabastecimiento. Que había un desequilibrio entre esa necesidad de desarrollo ágil y rápido de energías limpias y sostenibles como es la fotovoltaica con una serie de zonas paisajísticas, monumentales, culturales que las asociaciones de vecinos nos decían que no deseaban que se vieran afectadas por ese desarrollo de las energías renovables. Cartagena ha sido pionero y agradezco vaya por adelantado el esfuerzo que han desarrollado desde el ayuntamiento en desbloquear esta situación con diálogo entre asociaciones de vecinos y el sector de las energías renovables para, sentados en una mesa, poner sobre la misma los pros y los contras de la visión de cada sector para intentar confluir en un acuerdo que permita desbloquear la situación en fin de avanzar en la lucha del cambio climático sin perjudicar esos bienes de interés cultural, paisajístico, patrimonial, histórico del municipio. No puedo dejar de agradecer la sensibilidad que el sector de las energías renovables han tenido por asumir todas las propuestas que la Federación de Asociaciones de Vecinos y todos los movimientos sociales han hecho. De verdad, os agradecemos enormemente esa sensibilidad. Ha sido increíble, de verdad, vuestro esfuerzo y os lo agradecemos. Y, como no, también al ayuntamiento por esa diligencia, por el esfuerzo por intentar consensuar entre todos y ponernos de acuerdo a todos para que, de una vez por todas, se llegara, ya digo, en un tiempo exiguo a este acuerdo que creo que va a tener una trascendencia brutal.